como estamos gente vamos nuevamente a un pequeño stream si ya esta vez vamos a darle un ratito al halo déjenme solo ver como va vamos a ver como se escuchan vamos a ver como va creo que esta muy bien no? vamos a darle vamos a darle chingue su madre en legendario no? chingue su madre chingue su madre chingue su madre chingue su madre Cortana, todo lo que necesito saber es si los perdimos. Creo que ambos sabemos la respuesta a eso. ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! ¡Este camino! ¡Ajame, ayudarte! ¡Ajame! 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 Señor, el capitán necesita a ti en la caja ASAP. ¡Buen despedirme! ¡Ajame! 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 la cortana perdón perdón se activó la se activó la no thanks to your driving yes so you did miss me report it must have been one of their boarding parties I guess an antimatter charge ma'am fire control for the main cannon is offline captain the cannon was my last offensive option all right then I'm initiating cold protocol article 2 we're abandoning the autumn that means you too Cortana while you do what go down with the ship in a manner of speaking the object we found I'm gonna try and land the autumn on it with all due respect sir this war has enough dead heroes I appreciate your concern Cortana but it's not up to me protocol is clear destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable and that means you're leaving ship lock in a selection of emergency landing zones upload them to my neural lace and then sort yourself for heart transfer aye aye sir which is where you come in chief get Cortana off this ship keepers safe from the enemy if they capture her they'll learn everything force deployment weapons research earth I understand the autumn will continue evasive maneuvers until you initiate a landing sequence not that you'll listen but I'd suggest letting my subroutines handle the final approach excellent work Cortana thank you are you ready yank me good luck master chief your architecture is not much different from the autumn's don't get any funny ideas I don't keep it loaded son you'll have to find ammo as you go which acaso estoy jugando lo en con control no sé si será mejor en creo que voy a jugarlo con con rotoni y teclado se me hace más más fácil la verdad que me acostumbra una vez más a los controles y yo que la madre sin ya me quedé sin balas Oh, muy bien. ¿Dónde vas? Que me quede sin balas. A ver, déjame un rato. Controles... Ok. Resume game. Listo. Seguro que esto es con botón 3, así que... Oh, ok. Ok. Vean si se cerró. Ya nada. A ver, a ver, a ver... 2... Barra de las tres, uno, dos, tres Se fue hijas de ese hombre Ok, granita de plasma, no queda ni nada mas. Cuidado. ¿Qué diablos? ¿O algo nos enfocó? ¡Vamos! ¡Vamos al aeropuerto! ¡Coverme! ¡Claro! 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 Están usando nuestros aeropuertos de la vida para conectar a sus habilidades. ¡Vamos y vienen! ¡Claro, chichas! ¡Claro! ¿Cómo era la? ¡Ah, ahí está la la! ¡No! ¡Uy! ¡Casi, huevón! Vamos a saber cuánto nos demoramos en pasar el capítulo 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué duro! ¡Vamos! ¡Cárgate, cárgate! ¡Aprovecha el glitch! ¡Aprovecha el glitch! ¡Fuck! Se murió mi bebé ¡Vámonos! Dos granaditas Una de fragmentación ¡Chin! ¡Morieron todos! ¡Bueno! ¡No hay pedo! ¡Vámonos! Dos más Por aquí, ¿no? Limpieza rápida ¡Muy bien! ¡Muy bien! Limpieza rápida ¡Muy bien! Hijo del diablo No me di cuenta de mi vida ¡Fuck! ¡Hijo del diablo! ¡Muy bien! ¡Easy, señoras! ¡Easy! ¡Gracias! 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 Ok Vamos a ir para acá Ok, checkpoint 1, 2 Creo que sí puedo contraparte Ah, y otro Ok, 1 menos Ok Uy, son más ¡Chin! Vamos por acá No hay granada ¡Chin! Vamos, sube, sube Eso Y... ¡Predín! Solo es una hora Vamos, vamos ¡Predín! ¡No hay granada! ¡Predín! 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 ¡Vámonos! Si no estoy mal, aquí hay unos tipos invisibles, ¿no? ¡A la madre, la madre, la madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, Tito! ¡Estoy en fuego! ¡Es él! ¿Para dónde? ¿Para dónde era? A ver... ¿Por qué creo? El daño a la superestructura es extensivo. No sé cuánto más de abuso el autónomo puede tomar. ¡Quítese! ¡Quítese! No, por aquí no es. A ver, ¿de dónde salí? Para empezar. ¡Para acá! Ok, para acá. P*****, estoy p*****, he revotado la perra granada. ¡Vamos! ¡Muchas, no es! ¡Muchas, no es! ¡Vamos! ¡Los están en vaina! ¡Para acá! ¡Muchas! ¡Muchas, no es! ¡Muchas, no es! ¡Suscríbete al canal! Ajusta granadas. El daño a la superestructura es extensivo. No sé cuánto más de abuso puede tomar el autónomo. Hijo de madre, al talón papá, al talón. Ahora mi perra de suerte. No sé cuánto más. No, no. No. Ahora sería un buen momento de salir. ¡Vamos! ¡Punch it! ¡Ah, señor! Estamos desengaged. Vamos a la distancia mínima. Vamos a hacerlo, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí. ¡Look! ¡Punch it! ¡No! ¡Qué tío! ¡Necesitamos! ¡Qué tío, tío! ¡Qué tío! ¡Elabando! ¡Las volvamos en él! ¡Que te salió! ¡Está saliendo! ¡Nunca! ¡El otto se saldrá! ¡Es ir bruciendo! ¡Que va todo el ancho! ¡Es una marca de manual! ¡Nunca! ¡Que son de scout! Heads up, everyone, this is it. We're entering the ring's atmosphere in five. You sure you wouldn't rather take a seat? We'll be fine. If I still had fingers, they'd be crossed. We're coming in too fast. Damn, airbrake failure. They blew too early. I'm losing her. Right for impact.